Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Son bienvenidos a este mini programa dentro de su magazín en familia. Gracias al equipo humano y técnico que permite esta transmisión y gracias a cada uno de ustedes por abrir la puerta de su hogar, de su atención y de su corazón. Estamos en la cuarta temporada en estos mini programas. La primera temporada fue sobre la fe, la segunda, sobre cómo formar una familia. La tercera sobre la oración. Y esta cuarta temporada, también con 13 mini programas, es sobre la felicidad. Estamos hablando de tu felicidad y la mía. Hoy, por ejemplo, vamos a comentar sobre una ley física muy importante que fue descubierta por el británico Isaac Newton. Se llama la acción y la reacción. Él aplicó esa ley al mundo de la física y nosotros queremos aplicar esa ley también a nuestra vida, la de cada uno y a nuestras relaciones interpersonales. Vamos a llamar acción a la manera como el mundo se mete con nosotros. El mundo, la vida, la realidad, se meten con nosotros, se meten en la esfera de nuestros intereses y de nuestras posibilidades, a veces con noticias buenas y a veces con noticias muy malas. Entonces, la vida nos da muchas cosas y dentro de esas cosas, pues, hay unas que nos gustan y hay otras que no. Y francamente, hay ocasiones en que quisiéramos tirarle los platos a la cara a la vida y decir, no me gusta lo que me estás dando. Por ejemplo, si un amigo nos traiciona, pues eso no le gusta a nadie. Si una persona se burla de nosotros, si un trabajo que ya parecía que iba a llegar no llega, si una enfermedad de pronto se declara, si tenemos la pérdida de un ser querido en un accidente, pues esas son como acciones violentas que caen sobre nosotros. Y entonces, nuestra tendencia más general es preguntarnos, ¿por qué a mí? Una pregunta que en sí misma es muy interesante, porque al hacer esa pregunta es como si dijéramos, ¿por qué esto no le pasa a otro? Pero seguramente ese otro también podría decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no le pasa más bien a este? Pero esa es otra discusión. El hecho es que en la vida hay muchas circunstancias que nos llevan como a sentirnos agredidos. Es decir, la realidad llega a convertirse como en la gran agresora. Y hay una acción, una acción contra nosotros, una acción que nos desubica, que nos descontrola, que nos descompone. Pero lo más importante no es la acción, sino la reacción. Porque ante las mismas circunstancias, dos personas reaccionan de modo distinto. Y hay dos reacciones esencialmente diferentes que podemos tomar. Hay personas que toman una reacción que podemos llamar constructiva. Y hay otras personas que toman una reacción que podemos llamar destructiva. Con la característica de que muchas veces la reacción destructiva lo único que hace es seguir añadiendo eslabones a una cadena de desastre o de maldad. Por ejemplo, el abuelo era un hombre machista, agresivo, borracho, mujeriego, que maltrataba a los hijos. Entonces el papá, o sea el hijo de ese señor, crece con un dolor, crece con unos vacíos afectivos y entonces se convierte en otro que también repite la misma cadena. Entonces viene el hijo. Y entonces el hijo se siente maltratado por el papá, se siente irrespetado, se siente incomprendido. Y entonces ese ya también para cuando tenga hijos lo mismo. Yo le paso la misma cadena a mi hijo. Pero esa es la reacción destructiva, seguir añadiendo eslabones en la cadena del mal. Hay una acción y nosotros podemos reaccionar de otra manera. Nosotros podemos tomar la reacción constructiva. Y la reacción constructiva es yo no voy a añadir eslabones a esa cadena. Esa cadena se rompe conmigo. Y yo te invito hoy en el nombre del Señor a que rompas esas cadenas y a que experimentes el comienzo de tu felicidad y de los que vienen detrás de ti.